De acuerdo con la verdad, en la primera imagen Maribel Guardia presumió como tenía su cuerpo en 2009, la famosa posó muy sensual luciendo una chamarra y sensual vestuario que deja al descubierto su abdomen de impacto decorado con un piercín en el ombligo. ¿Quién tiene las mejores piernas? Tanía Rincón contra Andrea L. E. G. A. R. E. T. A. Y. El reto lo pide, del lado derecho una foto actual, ya con 59 años comparando el cambio que ha tenido en 10 años para la sorpresa de muchos para Maribel. Los años no pasan, parecerá que tiene pacto con el diablo pues luce una figura igual de tonificada y su belleza sigue intacta.